Adelante. Sí, con Gastón Botín, autor del gol de Talleres. ¡Qué alegría, qué fiesta! Sí, lo necesitábamos mucho. Habíamos perdido un clásico por ahí, muy injusto. Bueno, hoy se nos dio, nos tocó ganar, así que la alegría es doble. La cabeza está puesta en el ascenso y la prioridad. Jugaron con un equipo alternativo, pero no hubo prácticamente diferencias entre uno de primera y uno del argentino A. Sí, son clásicos, por ahí no se nota por eso. Pero tratamos de dejar todo, de jugarlo como un clásico y por suerte nos salió bien. No pudiste estar de titular en el último partido. Es una muy buena muestra esta para Siales, para saber que puede contar con vos entre los once. Seguro, pero este plantel es amplio y tiene buenos jugadores. El que le toca jugar siempre hace lo mejor, así que ojalá me toque jugar el fin de semana y hacer lo mejor posible. ¿Qué puede decir de la gente? Este clásico es espectacular, así que hay que vivirlo con mucha alegría como lo vive la gente. Gracias, Gastón. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.